¡Qué placer estar con todos ustedes nuevamente, salvando vidas! Estamos muy contentos de iniciar un programa más y estamos tratando de poner los temas que a ustedes les interesan, los temas que son noticia y lo tratamos aquí en el programa. Esta semana hemos recibido muchísimos mensajes. Gracias a todas las personas que nos escriben, se toman el tiempo en hacerlo y también, por supuesto, a la gente del exterior que ya inició salvando vidas también a través de Aliento Visión para un montón de canales de diferentes países. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos creando contenido, estamos poniendo contenido de interés para toda la familia. Hoy tenemos un programón, situación de emergencia en las cárceles, especialmente estamos hablando del Paraguay, pero si vamos a hablar de la situación carcelaria, habría que hacer un recorrido por diferentes cárceles del continente, ¿verdad? Ejemplo, esta semana también alerta en las cárceles del Salvador, en otros países también, Centroamérica, realmente es alarmante la situación. Venezuela, ni qué decir. Y en Paraguay tenemos algo particular, ¿verdad? Vamos a hablar de la situación que estamos viviendo en las cárceles en nuestro país, los últimos sucesos. Y hoy tenemos invitados del Ministerio de Justicia y Trabajo. Vamos a hablar con ellos, nos van a contar los planes que tenemos de aquí en adelante. Nosotros vamos a hablar acerca del trabajo de las capellanías también aquí en el Paraguay. Pero bueno, hoy tenemos un programón, así que prendete, estate alerta, estate con nosotros hasta terminar el programa. Y ustedes pueden comentar también, hoy tenemos un programa dedicado a las cárceles. ¿Qué está pasando en las cárceles del país? Y ya presento al panel que nos acompaña semana tras semana. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Juan. Un gusto en saludarte a vos, a toda la teleaudiencia. Como bien lo decís, hoy tenemos invitados de lujo del Ministerio de Justicia realmente para hablar de un tema que nos concierne a todos de alguna u otra manera como sociedad. ¿Qué está pasando en las cárceles? Quiero motivar también a la teleaudiencia que pueda aprenderse a la transmisión vía Facebook, porque además de salir por todos los canales de la red chaqueña, tanto en el Chaco como aquí en el Departamento Central, gracias a Tido Star y por supuesto Aliento Visión en toda Sudamérica. También estamos saliendo en Facebook, saliendo en vivo, entonces la gente puede comentarnos desde donde nos están viendo para interactuar y dejarnos también sus comentarios y sus sugerencias. Pedro, estamos terminando con aproximadamente mil reproducciones al terminar el programa. Yo no sé si eso es mucho o poco, vos que manejas las redes. Mira, es extraordinaria la participación por sobre todas las cosas en un horario donde estamos llegando a las familias, porque por un lado podemos contabilizar lo que nos ven a través de las redes sociales, pero ya no podemos cuantificar lo que nos están viendo a través de los canales directamente, canales de aire, porque la red chaqueña en el Chaco es un canal de aire. Aquí llegamos a través de cable. Estuve en Curuatu esta semana con todo el equipo Salto del Guairá. También llegamos a través de la señal de Tido Star. O sea, tenemos un alcance a nivel nacional. Ciudad del Este, Encarnación, diferentes partes. Y eso nos motiva, nos motiva y la gente también comentando siempre. Yo no me enojo si la gente escribe o envía saludos. Por favor, no vamos a estar mencionando los saludos de todos. Pero si ustedes quieren sugerir temas, para eso sí, que la gente sugiera los temas. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Por supuesto, totalmente. Es más, estuve en una capacitación a docentes. Después vamos a mostrar algunos videos y muchos decían, por favor, toquen este tema de familias disfuncionales. Entonces dijimos, claro, vamos, porque tenemos muchas dudas, queremos aclarar otros temas también y de eso sirve el comentario, el retorno que tenemos cada programa. Bueno, señores, con Juan Chávez Capellán hemos recorrido todas las cárceles del Paraguay. Hoy vamos a hablar con nuestros invitados, pero tenemos suficiente experiencia, ¿verdad, Juan Chávez? Hemos recorrido, no solamente de afuera, celda por celda. Con nuestra fundación hemos ayudado a muchas cárceles también. Así que el tema de hoy te viene muy bien, Juan Chávez. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Y saludo a toda la audiencia. Estamos muy contentos sobre el tema que vamos a tocar hoy, qué pasa en las cárceles. Creo que nuestra sociedad tiene que tomar interés de eso porque todo lo que pasa en las cárceles se pudo haber prevenido alguna vez en la casa también, Juan Cruz. Entonces queremos instar a toda la familia y también mostrar un poco la parte buena que sucede en las cárceles también, Juan Cruz. No solamente la problemática, queremos motivar a la gente a ser parte de esta solución. Miren, situación alarmante. En la cárcel de Ciudad del Este, yo estuve ahí, más de 20, 25 personas durmiendo en un espacio chico. Esa es la situación, no tenían agua. O sea, llega un momento que la gente también explota. No es que estoy diciendo estar a favor de la delincuencia, de los líos, de los asesinatos, pero también tiene mucho que ver que la gente no aguanta más, ¿verdad? Si nosotros muchas veces en época de enero, febrero, 40 grados de calor, no aguantamos nuestra casa. Imagínense, 20, 30 personas durmiendo en un solo lugar ahí, ¿verdad? Pero hoy están la gente del ministerio, vamos a preguntarle a ellos, ellos nos van a responder. Loida, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un saludo especial también a la teleaudiencia. Y nuestro tema es, ¿qué pasa en las cárceles? Pero no solamente qué pasa en las cárceles, sino también qué pasa en los hogares, en las familias de estas personas. Entonces, nosotros también vamos a estar hablando de la importancia del fortalecimiento de los valores, de los lazos familiares. Así es que te invitamos a que te unas con nosotros. Y todos están expuestos, yo siempre digo así, hablando con la gente, todos estamos expuestos a ir a un hospital o a una cárcel. Así de sencillo, vos te vas manejando y chocaste a alguien sin querer, de repente la persona fallece, pum, mucha gente está en una cárcel inocentemente también. Pero la ausencia de la familia, o sea, pueden tocarte 5 años, 10 años de estar dentro de una cárcel, pero la familia es la clave para que esa persona salga luego y se pueda reinsertar. Pero hay muchísimos presos que no ven a su familia, abandonados por su familia, no tienen a nadie. Y entonces salen y dicen, voy a hacer algo y total mi casa es la cárcel, ¿verdad? Inclusive hay un preso antiguo en la cárcel de Takumbú que lleva años. Cuando le dan libertad, él vuelve otra vez. Pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Loya. A ver qué podemos comentar después con el tema familia. Muy bien, María Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Un gusto estar nuevamente aquí en Salvando Vidas y hoy tocaremos el tema de cárcel. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces los errores que vamos cometiendo hoy son debido a la ausencia de valores en casa. Así como hablaban los compañeros, valores ausentes. Hoy problemas para el mañana. Si nos detenemos a pensar, la salud mental de un niño se define en la infancia. Entonces debemos de cuidar muchísimo la parte de los valores. Valores ausentes, problemas para el mañana. Bueno, lo decíamos en una de las charlas que dábamos con Juan Chávez. Nosotros cuando llegamos a la cárcel de Takumbú, que es la cárcel de máxima seguridad aquí en Paraguay, encontrábamos en los pasillos, ya eran jóvenes, pero en aquel tiempo adolescentes. Estaban, lo conocíamos de la ciudad, del barrio, de la iglesia o de algún club. Eran buenos adolescentes. Estaban empezando. Pero como dijo recién ella, no se le prestó la atención necesaria a los 18, 19, 20. ¿Qué tal Juan Cruz? ¿Qué tal Juan Chávez? Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Estaban en una cárcel. Muchos de ellos sin condena también, ¿verdad? Es triste. Así que tenemos un programa hoy para poder debatir, para poder hablar. Pero por sobre todo ustedes en casa se puedan llevar una alerta. Si nuestros hijos son todavía adolescentes, jóvenes, podemos ayudarle, podemos prevenir. Pero hablemos también de la situación de las cárceles, cómo está la situación hoy, hoy, 2019, aquí en el Paraguay. Video intro del tema del día de hoy. Cárceles en Paraguay. ¿Qué pasa en las penitenciarías del país? Este es el tema que hablaremos hoy. Y esta es la pregunta de muchos. En el Paraguay, el sistema penitenciario soporta graves reclamos por parte de la ciudadanía. Según muchos, por no cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la sociedad. Incluso, otros medios mencionan que la cárcel es una verdadera escuela de la delincuencia. Un informe señala que en Paraguay, 14,848 personas se encuentran privadas de libertad. Prácticamente, de las cuales la mitad son mujeres y hombres menores de 30 años. Además, revela que el robo y el microtráfico son los principales motivos de encierro. ¿Cómo está la seguridad en las penitenciarías? ¿Cómo viven los privados de libertad? ¿Qué oportunidad de reinserción tienen? Todo esto y más en Salvando Vidas Versión TV. Muy bien. Excelente informe, Pedro. Pero en la realidad, inclusive, hay más cosas que tendríamos que mostrar. Primero, ¿por qué la gente tiene que dormir en los pasillos? ¿Por qué la gente tiene que dormir ahí al aire libre, ahí con lluvia, con frío, con calor? ¿Por qué tienen que vivir 24 personas en una misma celda donde pueden, no sé, dormir 4 o 5? ¿Esa es la realidad? Totalmente. Y en este estudio que hemos realizado con la parte de producción, más allá de notar muchas falencias en el sistema, pero hemos encontrado también programas muy importantes que se están realizando y que se tienen que dar, se tienen que tener mayor empuje, mayor participación. Si bien es cierto, hay un gran porcentaje de cosas que están mal, pero hay otras cosas positivas que resaltar y que justamente hoy también vamos a poner justamente a la luz y en la mesa, digo, para poder un poco hablar sobre estos programas que puedan tener ese auge y que puedan tener ese fortalecimiento. Totalmente. Yo decía en otro comentario a otro medio de prensa, ¿qué serían las cárceles y el cine el trabajo de las capellanías? Imagínate. Porque hay 20, 30 guardias para 3.000 internos, estoy hablando de la cárcel de Tacumbú, no sé, llamales 50 guardias también. Esto es cuestión de horas nada más para que haya un descontrol. Y los directivos, el ministro de Justicia, el director de Instituto Penal, le tienen que conocer y valorar el trabajo que realizan las capellanías dentro, porque en realidad están adentro para ayudar en la contención, ¿verdad? Tengo datos que aproximadamente en Tacumbú, la capellanía de los hermanos Menonita, la famosa capellanía Libertad, tiene aproximadamente más de 500 personas que viven en contención constantemente y Remar tiene 700, 800. Estamos hablando ya aproximadamente más de mil o un poquitito más de personas que están en contención. El pabellón Libertad tiene 538 personas y el pabellón de Remar tiene 700 en Tacumbú y en Emboscada tiene 400. Y también está el trabajo de la iglesia adventista también. Con 60 mujeres, al de Buen Pastor, pensé que te refería al de Buen Pastor, porque en Buen Pastor también hay un trabajo con 60 mujeres que se están realizando. Hoy vamos a hablar de esto. Están con nosotros los representantes del Ministerio de Justicia y Trabajo. Son los responsables de las cárceles, entre otras cosas, ¿verdad? Ellos son también personas que ponen todo su corazón, muchas veces un sistema ya de muchos años que le cuesta, uno de un día para el otro, en un año ni en cinco se puede cambiar el sistema, ya que está instalado el tema de corrupción. ¿Cómo entra la droga en las cárceles lastimosamente? ¿Cómo se puede encontrar puñales, armas de fuego dentro de una cárcel, verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de eso aquí en Salvando Vidas. No te alejes del televisor. Breve corte y ya estamos con ustedes. Muy bien, seguimos Salvando Vidas. Hoy tenemos un programa realmente importantísimo y ya están con nosotros. Enseguida lo voy a presentar a los representantes del Ministerio de Justicia. Pero aclaran un punto muy importante. El tema carcelario es un tema que realmente nos puede llevar mucho tiempo a hablar y muchos años solucionar. Pero es un trabajo de equipo. Estado, sector privado, familia también, porque por la contención es algo muy importante. Así que, Pedro, hoy tenemos un programón. La gente, ¿cómo se contacta o hace sus preguntas, Pedro? Por supuesto, Juan. La gente nos puede escribir al Facebook, Salvando Vidas Paraguay. Estamos saliendo en vivo actualmente. También nos pueden escribir al WhatsApp 0986-964-026 o a producción arroba fundajoven.org. Muy bien, le hemos sacado de sus oficinas. Hoy agenda completa para ellos. Pero bueno, cuando se habla de cárceles, tenemos que entender a los responsables. Y hoy está con nosotros. Voy a empezar por la dama primero. Bueno, luego saludamos al director interino también, la licenciada María Alejandrina, directora de Bienestar y Reinserción Social del Viceministerio de Políticas Criminal. ¿Es correcto? Así mismo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por sobre todo. En cortitas palabras, ¿qué hace tu departamento? Bueno, mi dirección. Tu dirección, exactamente. La dirección está dentro del Viceministerio de Política Criminal. Es una instancia más estratégica que operativa. Nos relacionamos directamente con establecimientos penitenciarios. Nosotros somos los que vamos diseñando la política penitenciaria en cuanto a lo que es reinserción en realidad. Ah, muy bien. Entonces estamos más hacia lo estratégico a futuro que en el operativo del día a día. La parte del operativo, nosotros hacemos la bajada de línea de cómo tendríamos que ir trabajando. Que bueno, vos que conoces bien las penitenciarias sabrás que no había antes un diseño, por sobre todo, de rehabilitación y de reinserción, que son dos momentos diferentes. La rehabilitación lo hacemos intramuros y la reinserción es extramuros. Y tenemos que diseñar justamente desde cómo tendríamos que trabajar adentro y hacer esa conexión en el cómo le insertamos realmente a la sociedad. Y es como que la gente todavía, cuando el preso sale, algún día va a salir, la gente todavía no está lista, ¿verdad? Y ahí es un problema también, ¿verdad? Totalmente. De hecho, estamos en ese diseño hoy de empezar a gestionar con las organizaciones civiles, religiosas, para crear un acompañamiento postpenitenciario con los facilitadores judiciales también para poder empezar a trabajar esa parte en la inserción real de la persona que va a salir en libertad. Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar con ella durante todo el programa. Está con nosotros también el abogado Carlos Figueredo, director interino de establecimientos penitenciarios. Lleva una semana, un poquitito más. Gracias por aceptar estar. No, por favor. Me imagino agenda apretada, solucionando problemas todo el día, ¿verdad? Sí. Así como la administración social del Ministerio de Justicia tiene a su cara la diseñada estrategia, nosotros tenemos el día a día. El día a día. ¿Y vos conoces muy bien el sistema penitenciario o te estás enterando recién? No, de hecho, como yo fui anteriormente director general de talento humano, tenía mucho contacto con los agentes. Inclusive en la parte de capacitación yo he recorrido varios lugares llevando a capacitación para agentes penitenciarios. Pero nunca conoces toda la realidad hasta que está como director de establecimientos penitenciarios y tiene sobre sus hombros la carga, esa responsabilidad. Ok, bueno. Entonces, director, arrancamos con la pregunta que tengo. ¿Cómo encontraste la situación de las cárceles? Te pido que sea lo más real posible. El primer punto que es lo que salta a la vista es la superpoblación, el hacinamiento, las condiciones no ideales para las personas perdidas de libertad que se vieron arrastrando desde tiempo atrás. En el año 2009 nosotros teníamos aproximadamente 6.000 personas perdidas de libertad, hoy estamos en el año 2019 y tenemos 16.000. Y ese crecimiento exponencial de la población penitenciaria no fue impactado en el presupuesto del Ministerio de Justicia. Es un presupuesto insuficiente para hacer frente a la realidad de la población penitenciaria de hoy en día. Eso es lo primero que surge. Ok. Entonces, superpoblación. Estamos hablando de que yo lo he visto, especialmente en la cárcel de Ciudad del Este, que estuve recorriendo celda por celda, y en una celda donde puedan dormir 4 o 5 personas, duermen 29 personas. Explíqueme, director, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Ciudad del Este fue cerrada temporalmente un tiempo atrás y ahora tiene una situación ya un poco mejor que la que habías experimentado en su momento. Ahora yo he recorrido, el sábado pasado estuve por ahí, recorrí celda por celda, pañón negro, pañón blanco, pañón cristiano, pañón punto a punto. Mejoró la situación, todavía no es lo ideal, pero hay que profundizar. Ahí estamos haciendo una intervención de obras, vamos a construir, vamos a refaccionar todos los pabellones antiguos. Vamos a poner una, reparar las murallas y vamos a hacer algo innovador en el sistema, y vamos a poner unos bloques donde van a estar aproximadamente 96 personas. Ahora, en el mes de diciembre, enero, estuvimos ahí y nos encontramos que los presos, los internos, tenían agua dos veces al día. Dos veces al día. Nosotros con el equipo, el director nos habló, ¿verdad? Yo le comuniqué al ministerio, le pusimos una motobomba para que le llegue el agua a los privados de libertad. O sea, si el ministerio nos puede proveer el agua, agua, no estoy hablando de comida todavía. ¿Cómo me di cuenta cuando un interno baja del segundo piso abajo y está cargando una botella? Y yo le digo, ¿y por qué? Y tengo que elegir si tomo o me baño con esto, me dice. ¿Por qué? Entonces me fui, entré adentro, recorrí y ellos tenían horarios para que había agua. Había un problema, inclusive las conexiones estaban totalmente mal. Eso hace que el interno se vuelva, se desespere. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? O sea, no digo que ese es el único motivo. Pero, ¿qué están haciendo? Pero esa no es solamente la situación de Ciudad del Este. En Tacumbú mismo, la cárcel de Coronel Oviedo, Pedro Juan y San Pedro también estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, el problema es el agua. El agua potable es el problema, director. Quiero comentarte que cuando subió esta nueva administración en agosto de 2018, las palabras del ministro fueron muy claras. Hay que humanizar las cárceles. En ese sentido, nosotros tenemos una dirección de obra y infraestructura que tiene 18 frentes de obra hoy en día. Se ha construido un padellón nuevo en Concepción y San Pedro. Se ha adoptado agua en Concepción, se ha hecho un pozo artesiano en Ciudad del Este. Ahora se está por inaugurar un nuevo pozo ahí. Y son numerosas obras. En San Pedro, antes de que ocurran los hechos de público conocimiento, ya se ha habilitado un padellón nuevo. Se ha adoptado mayor cantidad de gente también para algunos lugares. La inversión de infraestructura ha sido impresionante en los últimos 10 meses. Que va a tener ese impacto a mediano plazo. Ahora, lo que necesitamos para solucionar definitivamente los problemas son las nuevas penitenciarías. Las nuevas penitenciarías. Muy bien. Hoy vamos a hablar largo con el director de institutos penales. Seguramente las preguntas que ustedes le quieren hacer, se las voy a hacer yo, ¿verdad? Pero también es la realidad que hay personas que están 15, 20 años dentro, o muchos sin condena. ¿Qué se hace dentro de las cárceles para que esa persona pueda seguir estudiando? Muchos tienen que seguir manteniendo a su familia. Creo que dentro del ministerio se puede trabajar también. Explícame, por favor. Creo que eso es lo tuyo, ¿verdad? Sí, ahí exactamente. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando justamente con varias instituciones. Estamos en primer lugar, estamos tratando de salvar estas cuestiones. Porque, bueno, bien sabrás que hay muchas empresas que están trabajando adentro. Pero no hay, no existen leyes ni reglamentos que estén protegiendo los derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a salarios y el tipo de trabajo que están desarrollando. Entonces, nosotros estamos en la etapa de desarrollar justamente estos reglamentos para las instalaciones de empresas adentro del sistema penitenciario que al mismo tiempo podamos negociar con el Estado para que estas empresas que estén adentro del sistema penitenciario puedan recibir algún tipo de estímulo en las licitaciones adjudicatarias y en algunas otras cuestiones de incestivo fiscal para la instalación adentro para generar mano de obra, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también se está trabajando con las unidades productivas con el Ministerio de Industria y Comercio en lo que son las incubadoras de empresas individuales en las cuales se está fortaleciendo el emprendedurismo para que los pequeños artesanos empiecen a montar sus empresas adentro del sistema penitenciario y puedan ofrecer su producto afuera del sistema penitenciario. En ese sentido, estamos trabajando en los canales de producción y en los canales de venta de los productos que se están desarrollando en el interior de las penitenciarías. En cuanto a lo que es educación y capacitación formal, es importante destacar que nosotros tenemos el Ministerio de Educación y Culto adentro de todas las penitenciarías. Tenemos el programa de educación básica en todas las penitenciarías y nos faltan seis penitenciarías para tener educación básica media. Entonces, con eso cubriríamos todas las penitenciarías. Hay gente que termina, nunca se insertó en el sistema educativo e inicia y termina dentro de una cárcel. Y es más, tenemos por ejemplo la experiencia de buen pastor que tenemos universidad, por ejemplo, y hay gente que se está recibiendo adentro de la cárcel. Tenemos también en Tacumbú, estamos queriendo extender a Encarnación y Coronel Oviedo el mismo sistema, el mismo beneficio, porque eso es muy importante. Eso le va a ayudar a la persona a estar por lo menos con una meta, ¿verdad, director? Todo proyecto de educación o de contención espiritual o ocupacional ayuda a que el interno esté pensando en los días que va a salir y mientras prepararse, ¿verdad? Una motivación por sobre todo. Una motivación. Una motivación por el cual uno tenga también, porque eso es también un fenómeno, si conoces las penitenciarías sabrás que de repente la gente ni siquiera tiene fuerzas ni ganas de levantarse para irse a hacer una actividad, porque por la condición de estar preso en sí te da de estar privado de libertad, te da una desmotivación, un desgano, porque exactamente como dijiste, si tenés 10, 15 años en frente, a veces levantarte y hacer algo es difícil, ¿verdad? Totalmente. Entonces, absolutamente todo lo que esté dentro del sistema penitenciario y podamos construir juntos, es lo que le va a ayudar a construir este andamiaje de la persona en su vida en libertad. ¿Tienen algún convenio con el SNPP también? Tenemos con el SNPP, tenemos con Sinafocal, estamos desarrollando capacitaciones de mandos medios. Un poco desde mi dirección, lo que estamos buscando justamente con el nuevo modelo de rehabilitación y reinserción es poder optimizar los recursos para estas personas privadas de libertad y construir como centros de rehabilitaciones donde puedan ir a adquirir estas experiencias y que puedan ya salir con una experiencia formada para que pueda realmente servir de mandos medios para el país. Totalmente. Bueno, yo conocí muchos abogados profesionales que dentro de la cárcel se formaron y cuando salieron ejercieron inclusive, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un tema, el tema de la reinserción fuera de vamos a hablar después de eso. Ahora, director, antes de ir al corte, yo cuando veo las imágenes de este informe y veo a la gente durmiendo en los pasillos, como un director de dirección de institutos penales puede ver una solución rápida sobre ese punto, ¿verdad? Pero lo hacemos después del corte, ¿eh? Te dejo esa pregunta para que vayas pensando. Es la preocupación de los padres también. Yo conocí inclusive padres que me han llamado por el trabajo que hacemos con las cárceles para recurrir, por favor, pueden hablar con Remar, con Libertado, si no mi hijo duerme en los pasillos, dice, bajo el tinglado, con un colchoncito que no, no... A uno ni colchones, frasadita, nada más, ahí en el suelo, ¿verdad? Yo creo que eso ya pasa lo humano, ¿verdad? Bueno, después del corte vamos con eso. Entonces ya volvemos. Y la librería Vuelva a Soñar te espera con buenísimas ofertas para toda la familia. Tengo unos libros que quiero recomendarte, unos libros que nos han llegado a la librería a unos precios bajísimos y muy, muy accesibles imagínate, 14 secretos para un matrimonio mejor, el desafío del amor y otros materiales extraordinarios, no solamente para papá, no solamente para mamá, sino para todos los hijos. La librería Vuelva a Soñar te espera en la avenida Luis María Ergaña, esquina Cacique, CPD, 8 a 18 horas pasadas, date una vuelta y conoce los artículos que nos han llegado. La librería Vuelva a Soñar generando el hábito de leer. Volvemos en instantes. Muy bien, estamos aquí en Salvando Vidas. me dicen mis compañeros que no pasamos el informe completo, ¿verdad, Pedro? Claro, el otro es un video intro, un video informe también que preparó la producción. Pero está muy bueno. con relación a el trabajo que se está previendo. Bueno, tenemos aquí con nosotros a los responsables de las penitenciarias que vienen a compartirnos el trabajo que van a hacer de aquí en adelante. Tenemos un director de institutos que está asumiendo hace unos días nada más. Y bueno, hay que darle la oportunidad para ver un poco su trabajo en este tiempo. Pero vamos al informe real de las cárceles en el Paraguay. 11.000 personas de las 14.326 privadas de libertad en Paraguay guardan reclusión sin tener una condena, según el informe presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El organismo sostiene que el 77% de los privados de libertad en el país todavía pueden ser considerados inocentes, ya que la justicia no determinó su culpabilidad por los hechos por los que fueron encerrados. En este sentido, Paraguay está en la cuarta posición en el mundo, con la mayor cantidad de presos sin condena y ocupa el primer lugar en América Latina. La población penitenciaria aumenta año tras año, de acuerdo con los datos que fueron dados a conocer. En el año 2010, la población penitenciaria era de 6.430 internos entre varones y mujeres, repartidos en los 18 centros penitenciarios. En ocho años, el crecimiento de la población fue de 482%, con la mayoría de los centros penitenciarios del país colapsados y manteniendo a los internos en condiciones infrahumanas de hacinamiento. Más de 100 reclusos fallecidos en tres años. Un total de 166 personas privadas de libertad fallecieron en contexto de encierro desde el 2013 al 2016. De entre los fallecidos, el 48% fueron personas menores de 35 años y más del 50% de las muertes ocurrieron antes de que la persona cumpla los dos primeros años de reclusión. El informe presentado señala que 97 casos de muertes de internos se produjeron por omisión del derecho a la salud. Hubo casos de personas que murieron por enfermedades crónicas que requerían tratamiento y asistencia particular que no se les brindaron o no tuvieron continuidad. Muy bien. Excelente trabajo, Pedro. Felicidades a todo el equipo de producción. Yo creo que si te ofrecen un trabajo, le dicen, señores, está vacante el puesto de director de institutos penales. Esta es la situación. No es fácil, ¿eh? No, para nada. Pero esto es producto de años de falta de inversión, años de decidida en el sistema penitenciario y también agravado por el surgimiento de organizaciones criminales transnacionales. O sea, vos cuando aceptaste el cargo ¿sabías de esta situación? Sí, sabía perfectamente. ¿Lo aceptaste en presión o dijiste quiero hacer algo? No. En el tiempo que me toque estar, no sé cuánto tiempo porque sos interino, me dijiste. Sí. Pero siempre los interinos terminan quedándose, ¿verdad? No, lo que pasa es que estamos en situación de emergencia penitenciaria. Ok. Desde el 24 de septiembre del año pasado el Poder Juditivo estableció un decreto por el cual se establece la emergencia penitenciaria. ¿Y qué implica la emergencia? Reconocemos que estamos en un déficit de infraestructura y que nos faltan mayor cantidad de personal y muchos elementos más. Entonces, en esta situación todos tenemos que poner el hombro. Todos los que estamos en el ministerio estamos comprometidos, obligados a mejorar la situación. A ver, director de institutos, usted vio el informe. ¿Qué quiera? ¿Usted habló con el ministro? Sí, claro. ¿Sobre este informe? ¿Usted avala que este informe es real? No, totalmente. Desconocer a su población en el hacinamiento o en las condiciones de las personas privadas de libertad? No, sí. Los que recorremos los penales, en la pincelaria conocemos la realidad y vemos qué podemos mejorar. ¿Qué le dijo el ministro? Ahora planteamos soluciones. Sí. O por lo menos, de acuerdo a este informe que el equipo de producción preparó, usted como responsable ahora, por lo menos, no el general porque es el ministro el principal responsable, pero usted está por encima de todos los directores de las cárceles por ende. Usted es el jefe de las cárceles, ¿verdad? ¿Qué plan tienen ahora? A corto plazo, a mediano y a largo plazo, pero basado en este informe que vimos recién. A corto plazo lo que se puede hacer realmente es tratar de mejorar las condiciones. Como había mencionado anteriormente, tenemos unas obras en proceso y así no eran pabellones nuevos, pero son paliativos. También necesitamos mejorar la capacitación personal penitenciaria. Hay muy poco personal capacitado para antimotines, para situaciones de conflicto y también para problemas que se susciten en los traslados de presos de un lugar a otro. También necesitamos mayor cantidad personal, que estamos, si todo es posible, si sale la ley de emergencia penitenciaria, vamos a poder contar con la cantidad personal necesaria, porque tenemos varios problemas en la penitenciaria. En primer lugar, el de seguridad, pero también, como un segundo punto, tenemos la salud penitenciaria, que es un problema que necesitamos mayor cantidad personal de blanco en la penitenciaria. Son puntos que estamos hablando con el ministro y lo único que pido es que ponga mano dura y que mejoren las condiciones y mejoren la disciplina en la penitenciaria. Y la comida en las cárceles, director, porque mano dura, estoy de acuerdo, pero mano dura a personas que pasan hambre, que no tienen agua, que no tienen donde dormir. No, te puedo asegurar que las condiciones de alimentación han mejorado sustancialmente. Dígame el menú de día, hoy por lo menos, seguramente hoy usted se fue a pasar lista. El sábado te puedo decir que estuve en Ciudad Este. Ustedes tienen un grupo de whatsapp donde te informan el menú, cada director, ¿es correcto verdad? Así mismo. Bueno, vamos a ver el sábado, ¿cómo fue la comida? El sábado, por ejemplo, en Ciudad Este, a la tarde, la cena fue arroz con pollo. Arroz con pollo. Sí, yo llegué sorpreso a Ciudad Este, a la intervención sorpresiva para ver las condiciones, yo fui directo, lo primero que hice fue ir a mirar el rancho, encontré, probé personalmente con la gente que me acompañaba, verifiqué la cantidad de comida, vi las condiciones, hablé con las personas perdida de libertad, recorrílo paso a paso y en cuanto a comida, ha mejorado la situación, también en cuanto al agua, porque se construyó otro pozo más. Se corrió. Sí, también ha mejorado, pues falta mejorar los padellones que estamos ya en proceso de realizar, en Ciudad Este específicamente. Después le quiero comentar que la alimentación de las personas perdida de libertad no es determinada por nosotros, sino por un nutricionista del ministerio. Muy bien. Y usted se reúne constantemente con los líderes de las capellanías porque ellos te están ayudando muchísimo, pero no sería con ellos nada más, sino también con la gente del ministerio, con todas las organizaciones que te ayudan a formar a la persona. De hecho, nosotros como Ministerio de Justicia no tendríamos la capacidad de hacer absolutamente nada sin las organizaciones civiles y religiosas, eso es categórico. Hay que considerar que el sistema penitenciario no es una cuestión del sistema penitenciario únicamente para resguardar a la sociedad. Todo el sistema penitenciario está basado o está pensado en rehabilitarle a la persona para que pueda vivir en el medio libre. Toda la sociedad tiene que inmiscuirse para que podamos hacer. Nosotros como Ministerio de Justicia es imposible que logremos porque una persona llega a una condición como esa solamente por justamente porque la sociedad no le da los elementos suficientes como para mantenerse fuera del crimen. Hay situaciones aisladas, hay perfiles específicos como lo que habías comentado hace rato, un homicidio culposo, cuestiones que probablemente no repita al salir. No es que una persona que de repente le choca a alguien y le mata va a volver a hacer eso al salir del sistema penitenciario. No es un criminal por eso, pero sí existen personas que tienen una ya criminalidad mezclada con su personalidad. Por supuesto. Muchas veces ya por ausencia del Estado justamente, por una cuestión de desfavorecimiento de la sociedad, por una marginalidad que ya vivió desde muy chiquito. Ustedes decían si de repente tiene un adolescente sígale. No, esta cuestión inicia mucho antes. Inicia a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años. Prevención hacemos hasta los 8, 9 años. Luego ya empezamos a hablar de tratamiento y rehabilitación. ¿Qué tenemos en el caso de los chicos de los adolescentes de Itagua? Que generalmente son los semilleros de la penitenciaría de los adultos. ¿Qué pasa con ellos? Son chicos que están solos. Yo estuve muchísimo tiempo entre enero, febrero, marzo, en Itagua, abril. De hecho, seguimos estando siempre y hablo con los chicos y yo les pregunto ¿y dónde está tu familia? Y me dice nosotros somos todos separados. Y fíjate que me dicen no es mis padres están separados, me dicen nosotros somos todos separados. Pregunto ¿por qué? Y porque mi papá está en Tacumbú, mi mamá vive sola, yo vivo sola en un alquiler. En algunos casos tan de buen pastor también a mamá. En la mayoría de los casos. Entonces ¿qué pasa? La construcción no lo hace solo la dirección de bienestar y reinserción. Lo tendremos que hacer con la sociedad en conjunto. Totalmente. Yo pienso nomás y voy a habilitar a mis compañeros si tienen alguna pregunta. Pienso nomás qué importante sería director usted con la dirección que representa aquí la invitada también hacer una reunión constante con todos los representantes de las capellanías. no solo las capellanías los que están en el ministerio porque ellos están trabajando en la contención. Si ustedes lo cuidan bien a ellos las cárceles van a estar tranquilas. Hay gente que convive. Yo conozco personas que están aportando su tiempo no reciben dinero del Estado la mayoría en el sector privado que se la pasan dentro de una cárcel de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta el horario que ustedes le permiten trabajando en la contención. Eso le va a ayudar muchísimo. ¿Usted ya conoció a todos o todavía no, director? Yo tuve contacto con los que trabajan en el programa de transformación integral del PTI en Buen Bastor con el Colegio de la Nacional que tiene su sede de misiones. Yo estoy en contacto con ellos y reconozco el trabajo que ellos realizan. Sí, sería muy bueno que se junten yo diría dos veces al mes por lo menos juntarse cómo está tu situación qué tal usted porque hablar con una organización es hablar por 700 internos que están de hecho lo hacemos de forma periódica con diferentes organizaciones son tantas las organizaciones que a veces no nos da la agenda para todos pero que estamos en ese proceso como te comenté también hace rato estamos justamente y habíamos hablado hace rato con el pastor justamente que nosotros estábamos previendo y organizando esta reunión ahora porque bueno estuvimos cerrando las cuestiones educativas que también ahora con el MEC conseguimos cerrar una malla curricular completamente diferente para las personas privadas de libertad que no es la misma malla curricular que se va a dar en el medio libre va a ser adaptada para las personas privadas de libertad para sus necesidades estuvimos trabajando en un montón de procesos también y ahora entramos en la etapa ya de trabajar con las organizaciones religiosas para empezar justamente a trabajar esta etapa de pre liberación y el acompañamiento post penitenciario totalmente bueno compañeros preguntas que tienen aquí para yo tengo una pregunta para el director de establecimientos penitenciarios no sé si tenemos tiempo todavía en este bloco sino para el siguiente vamos directo en un orden de prioridades que es lo que se está atacando para la resolución de los diferentes conflictos que se está teniendo se había hablado también de la construcción de nuevas penitenciarías cosas así entonces en un orden de prioridades porque la la audiencia también está preguntando donde dice donde están apuntando principalmente porque ahí si hay solución hay un montón de cosas que atender pero en ese orden de prioridades que están atacando por dar un orden el primer punto de la seguridad porque la responsabilidad principal del ministerio en cuanto a los establecimientos penitenciarios es la guardia y custodia de las personas que los órganos jurisdiccionales someten a su guardia es lo principal tenemos organizaciones criminales transnacionales que están ahí que son organizaciones poderosas que tienen vínculos con el exterior que tienen gente afuera de las penitenciarías y que por su poderío económico constituyen un riesgo latente para toda la sociedad en segundo lugar el tema de infraestructura como bien dijiste está prevista la construcción de tres nuevas penitenciarías que van a ser encaradas por el ministerio de las publicaciones y comunicaciones que ya fueron adjudicadas que van a estar dos en la emboscada y una en Mingaguazú en Alto Paraná eso va a paliar una gran parte pero no es suficiente debido a que tenemos como en tu informe bien lo mencionas un 77% de personas pidieron libertad sin condena y que si eso se sigue replicando el día que se inauguren las nuevas cárceles ya no vamos a tener 16.000 personas del sistema vamos a tener 20.000 o más entonces tiene que ser una solución transversal que como en esta mesa interinstitucional que se está conformando con el ministerio de justicia la Corte Suprema Defensoría Pública y el Ministerio Público que analicen las posibilidades de cambios de fondo modificaciones legislativas modificaciones al exceso de rigorismo en la concesión de la prisión preventiva y no las medidas sustitutivas se requieren varios puntos pero el tema de seguridad y infraestructura es fundamental para dar un cambio Juan Chávez solamente quería hacerle una pregunta a los dos porque hay muchas organizaciones privadas que quieren apoyar también la cárcel pero no sabe cómo es el mecanismo porque ¿qué pasa? muchas veces ponerle un empresario y quiere entregar algo pero a veces no llega a los internos entonces yo quería un poco tocar ese tema de armar un mecanismo o habilitar un número de organizaciones o empresas que quieran apoyar porque la gente quiere apoyar la cárcel nosotros prácticamente van como 7 o 8 años que recorremos todas las cárceles con la gente de nuestro equipo para nosotros nuestro proyecto se llama libre tras las rejas ¿cuál es la función de nosotros? nosotros estamos en los meses de diciembre donde hay más tensión y donde realmente se pasa un tiempo difícil en la cárcel entonces lo que nosotros hacemos es un poco contenerle con festivales apoyarle llevar cine compartir con ellos comer con ellos motivarle a ellos y de esa manera estamos ayudando pero nos dimos cuenta como viajamos en varias ciudades y trabajamos con distintas organizaciones y que hay organizaciones que quieren trabajar dentro de la penitenciaría tanto religiosa también pero a veces ellos no encuentran un mecanismo para poder integrarse al trabajo y conocer un poco de ese trabajo ¿cómo lo harían director? terminando un poco la pregunta si alguna empresa o una organización quiere trabajar quiere presentar algún proyecto al ministerio de justicia para trabajar a favor de los privados de libertad ¿cuál es el mecanismo más rápido y más serio también? lo mejor es cuando se trata un proyecto de rehabilitación trabajar con el ministerio de política criminal con la dirección ahora bien cuando queremos colaborar con el ministerio con los presidenciarios yo soy la teoría de que hay que trabajar con la dirección general de establecimientos presidenciarios ¿pero cómo? para poder trabajar con la presidencialidad que ellos directamente lleguen los productos a las presidenciarias con más necesidades tenemos necesidades diferenciadas en Tacumbú hay necesidad de medicamentos en Buen Pastor pañales para las internas que tienen niños hay varias necesidades yo soy la teoría de un acercamiento directo que la dirección general sea un nexo nada más con las organizaciones civiles para llevar los productos a las presidenciarias o sea si alguien va hoy a la oficina del director no sé si usted o alguien de su equipo le va a atender a la persona sí totalmente también es importante destacar que hay un protocolo del ministerio de justicia para donaciones ok entonces a partir del cual también se pueden registrar las donaciones para que también puedan tener la seguridad de que eso le llega a la persona privada de libertad que puedan tener la certeza de que eso ocurre así que también pueden acercarse directamente si son donaciones específicas con la dirección general de establecimientos penitenciarios y ellos se pondrían en contacto para activar el protocolo de donaciones ahora si quieren colaborar con nosotros en cuanto a lo que sean programas de rehabilitación y de reinserción sería directamente con la dirección de bienestar dependiente del viceministerio de políticas criminales nuestras capellanías las que hoy están trabajando dentro de las cárcel tienen convenio vigente hoy o no no y por qué no lo firman y la verdad es que son las cuestiones de que bueno se plantearon varios convenios y que tendrían que estar saliendo ahora para la firma nueva imagínense yo te digo que yo he remitido unos cuantos y yo creo que estaríamos sacando en estos momentos los nuevos convenios vigentes ¿quién firma eso? el ministro el ministro tiene algo que ver también el director del instituto penal le tiene que avalar eso usted tiene que llevar un informe o te corresponde a ti me corresponde a mí exclusivamente y nosotros ponemos un conocimiento a establecimientos penitenciarios que son los procesos operativos del viceministerio esas son las cosas que yo realmente no la entiendo como personas que quieren ayudar que ya están trabajando dentro de las cárceles no tienen convenio no tienen convenio nosotros facilitamos el trabajo nosotros damos carnet para que puedan ingresar seguimos facilitando seguimos trabajando con ellos estamos esperando justamente la formalización nada más claro el tema que este año por lo menos son años que se vino trabajando de esa forma y poner en consideración porque también tienen que considerar que el ministerio de justicia tiene muy poco personal trabajando de repente vos escuchas una dirección de bienestar y reinserción una dirección estratégica que no tenía el presupuesto por una cuestión ya de años anteriores y estamos trabajando entre dos personas o tres personas entonces es como que cuesta muchísimo llevarle al paso a toda esa situación que venimos arrastrando de años anteriores y que el presupuesto pasado ya no lo pudimos salvar recién a partir de este año se va a poder salvar totalmente ahora pregunto en cuanto tiempo hoy estamos tal fecha hoy estamos julio primeros días de julio usted en cuanto tiempo más tiene firmado todos esos convenios y depende de la agenda del ministro yo esperaría que bueno con esta situación de emergencia como le dijo la prioridad hoy es seguridad pero la idea es tenerlo lo más pronto posible nosotros queremos acompañar pedro anotar al equipo producción cuando estén firmados todos los convenios vamos a invitar nuevamente son muchos años yo le pido a la telemedicina que me entienda y que le podemos pedir al director que está asumiendo hace una semana le veo con tanta pasión aquí a nuestra invitada también pero hay un sistema esa es la realidad que muchas veces ni un presidente de la república deja solucionado el tema carcelario yo valoro el corazón que ustedes tienen pero tenemos que ir a lo urgente en este momento y yo quiero acompañar yo no es que quiero quiero ver para creer verdad o sea si ustedes me pueden traer los convenios firmados como podemos tener el apoyo de todas las capellanías me encantaría ver a los internos ocupados preparándose para salir es un desafío y te vamos a acompañar director o sea yo sé que no es fácil con este informe yo rechazo si se busca director de establecimiento penitenciario con este informe yo creo que nadie quiere asumir y valoro que te animaste ¿verdad? no con mucha responsabilidad la responsabilidad principal tienen los directores ser director de establecimiento en estas condiciones tampoco es fácil yo valoro el trabajo de ellos y de los agentes penitenciarios porque eso es un reflejo de la sociedad tenemos agentes excelentes también tenemos agentes que están ya enterados es el tema de los agentes penitenciarios es un tema también porque yo le veo a muchos de ellos muy cansados y no soportan nada yo muchas veces estando adentro he visto como un guardia le pegaba sin motivo a los privados de libertad prácticamente con la cachisporra adentro te dije pum pero seguramente están trabajando 24 horas o muchos ni se van trabajan 24 horas y descansan 48 pero tenemos un 20% personal ya cerca de los 60 años ya están cansados ya es todo una y uno por cada 90 y uno por cada 90 no por eso digo esto teníamos que estar más tiempo ¿verdad? tenemos una pregunta ¿quién tiene una pregunta? si yo le quiero hacer una pregunta a la licenciada hace rato estaba comentando sobre el niño ese con quien usted estuvo conversando de que estaban la familia estaba separada ¿verdad? ¿cómo trabajan ustedes con la familia en esa área? porque o sea la experiencia ¿verdad? como estábamos comentando recién que hemos visitado siempre ellos lo que más reclama es la visita de su familia especialmente los que viven en el interior que no pueden acercarse ¿cómo trabajan ustedes con esa familia también para darle la contención? y también quería preguntar sobre lo que dijo Juan Cruz también ¿cómo trabajan en la parte de la contención con los funcionarios con los guardia cárcel? porque realmente es una carga muy pesada ¿verdad? entonces ¿cómo trabaja desde tu dirección con la familia y con los guardias cárceles? bueno con los guardias cárceles en particular empiezo desde atrás existe lo que se llama el centro de estudios penitenciarios que luego hay un proyecto para que se convierta en un instituto de formación de agentes penitenciarios un instituto superior el cual sí hace el acompañamiento y seguimiento psicológico de los guardias cárceles le están dando el apoyo y el soporte para por sobre todo a estos agentes penitenciarios que pasaron tan mal en estos últimos meses ¿verdad? que tuvimos varios hechos en Coronel Oviedo en San Pedro en Concepción en Pedro Juan y también en Tacumbú le están haciendo una serie de acompañamientos que también tendría que ser más fuerte yo creo que en algún futuro cuando tengamos toda la el staff suficiente estaríamos entrando ahí porque también es importante destacar que nosotros tenemos déficits de personal de blanco muy grande en todo el sistema penitenciario para los 16 mil tenemos solamente 28 psicólogos para los 16 mil o sea no tenemos personal suficiente para desarrollar todas las actividades que deberíamos desarrollar ¿verdad? y en cuanto a lo que es adolescente sí en Itagua y en las penitencias en los centros educativos de menores sí se tienen trabajadores sociales y hacen este trabajo de nexo de llamar a las familias hablarles informarles sobre cómo se se desarrolla esta etapa acercarles un poco a hacer el vínculo se hacen talleres con las familias para tratar de generar este relacionamiento otra vez con los adolescentes y en cuanto a lo que es exactamente tratamiento de adolescentes esta administración apostó por instalar el primer centro de rehabilitación en adicciones para los adolescentes en conflicto con la ley penal que creo que es un avance muy importante y muy grande es el primero en el sistema penitenciario en la historia del Paraguay así que creo que es un avance demasiado grande porque bueno trabajar con los chicos para esta administración es una de las cuestiones más importantes en cuanto a lo que es rehabilitación muy bien que importante breve corte así cortito creo que no vamos a llegar a tiempo para cumplir con todo Pedro pero vamos con el corte que te corresponde a ti y volvemos ya aquí en el set por supuesto quiero darte un consejo quiero recomendarte la leche en polvo trébol un producto ideal para disfrutar en la casa la oficina los viajes o a donde vos quieras gracias a su practicidad leche en polvo trébol es más cómoda para llevar muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre probado hoy mismo leche en polvo trébol con la garantía de la cooperativa short y ser lácteos es trébol muy bien volvemos ya por el factor tiempo gracias Pedro por cumplir con nuestros presentadores palabras finales director ahora mismo están las puertas abiertas hace poco me llevo un circular que creo que después vino otro circular que anulaba el anterior donde se prohibía el ingreso a los establecimientos penitenciarios de organizaciones religiosas políticas me sorprendió a mí tenemos el impreso de eso Carolina el circular el circular de que te pedí que esté impreso yo lo voy a leer eso hace muy bien acá ya lo tengo dice circular número 0619 firmado por el abogado Víctor Serviano por la cual se comunica a los directores de de los entes de penitenciarías que queda prohibido prohibía la realización de actos gremiales religiosos y políticos dentro del predio de la cárcel de mujeres de buen pastor eso circuló posiblemente por una situación de conflicto teníamos con un grupo de barriacales que quieran hacer una manifestación seguramente para impedir que la manifestación se haga dentro de las instalaciones penitenciales ok en cuanto a las palabras finales que me habías mencionado eso quedó anulado no ya no tiene feito lo que se dispuso hay otro circular eso vos lo firmaste esto el director no eso lo firmó el director anterior ok quería mencionar una emergencia penitenciaria esta es una crisis y esa crisis tiene que salir una solución ya de fondo del sistema la construcción de nuevas penitenciarías va a contribuir a mejorar la situación pero la solución de fondo el mejoramiento de la legislación penal la disminución de la morosidad judicial y un programa de rehabilitación y revisión social que sea efectivo ya que todos los estudios demuestran que las personas que se someten a un proceso de revisión y rehabilitación tienen una tasa mucho menor de incidencia es una solución integral que no depende de solo del ministerio sino de todos los estamentos del estado ok es una lucha de todos palabras finales para ti bueno también es eso de que la sociedad entera pueda comprender y que pueda asumir que esto no es un trabajo solamente el ministerio de justicia porque también es cierto que hay personas que de repente salen del sistema penitenciario con una profesión o están trabajando y la sociedad no los absorbe entonces entender que si nosotros no construimos como sociedad no nos construimos todos juntos esto va a seguir siendo lo mismo así que tenemos que apoyar tenemos que apostar también desde mi dirección estamos trabajando en un sistema de gestión de riesgos que nos puede permitir saber quién es más o menos peligroso entonces las personas también van a poder tener cierta seguridad sobre con quién van a estar trabajando pero es importante que entendamos como sociedad que si no contribuimos a esto no vamos a trabajar no vamos a poder mejorar el sistema penitenciario esto es una responsabilidad de todos tendríamos que hacer un programa netamente para hablar sobre la reinserción directamente para afuera yo sé que hay muchos empresarios que nos ven que tienen que entender que ellos todo preso va a salir algún día y tiene todo el derecho a seguir trabajando no lo va a ver el derecho sino que si nosotros no le apoyamos es una cuestión de seguridad social si nosotros no le apoyamos la criminalidad va a aumentar y de repente pensamos ¿por qué invertir en el sistema penitenciario? ¿por qué invertir ahí? y es fácil porque si nosotros no invertimos en el sistema penitenciario no estamos invirtiendo en la seguridad ciudadana porque ese es el lugar que tenemos que poner en la balanza donde vamos a mejorar más la sociedad y en los lugares más marginales totalmente bueno muchas gracias gracias por estar tienen el compromiso de todo el programa de acompañarles vamos a estar acompañando muy de cerca el trabajo ya que estamos en crisis penitenciaria vamos a estar cerca de ustedes y bueno yo quiero dejar el mensaje final a todos los que nos están viendo en casa cuando usted encuentra una persona que ha salido de estar mucho tiempo privado de libertad acéptelo con amor denle una oportunidad laboral porque tiene todo el derecho a mantener su familia a poder reorganizar su vida después de mucho tiempo llevará su tiempo estar mucho tiempo dentro de la cárcel otra vez lleva su tiempo fuera a adaptarse a vivir una vida normal ¿verdad? así que es un trabajo de todos y no se olviden que juntos podemos salvar muchas vidas gracias por acompañarnos a todos Gracias por ver el video.